Bueno, Keiko, sufrimiento hasta el final, parecía todo decidido y lo que se ha complicado en 40 segundos. Sí, bueno, decidido no, porque solo habíamos conseguido la primera parte una renta de dos goles, y eso en nuestro deporte realmente no es nada. Nos hemos manejado ahí con el 2-0, con el 3-1, pero bueno, en cualquier acción, porque ellos hay un momento en el que tienen que tomar el mando del partido y jugar directo para poder meterse, pues ahí estuvieron, ¿no? Nosotros, bueno, pues después de un trabajo muy duro que hicimos en la primera parte y en el inicio de la segunda, nos costó acabar el partido, era un riesgo que queríamos asumir hoy, para ver cómo nos comportábamos en estas acciones, y bueno, contentos por los tres puntos. Contentos por los tres puntos, seguirse con pleno de victorias, y además aprovechando, por ejemplo, que Lubián se adelantó la semana pasada un partido, tropezó también, estáis abriendo un hueco ya importante, porque los anteriores además eran terceros. Sí, bueno, nosotros a sabiendas de... nosotros ahora estamos en proceso de construcción, es de noviembre y tenemos mucho que trabajar aún, entonces nosotros no nos estamos fijando los demás, nosotros el hecho de haber conseguido 12 puntos de 12 nos servía para poder tomar hoy ciertos riesgos en el partido, para ver cómo podemos responder más adelante en diferentes situaciones, y por eso lo que te contaba, ¿no? Nosotros no la jugamos a hacer un desgaste físico muy fuerte en la primera parte, a tener que hacer unas rotaciones muy rápidas de banquillo, cosa que también se nota, y bueno, gracias a eso, ¿no?, haber conseguido esos 12 puntos. Tenemos 15 de 15, hemos trabajado mucho, vamos a sacar cosas en conclusión, y bueno, y la semana que viene otra vez nos vamos a Galicia con ánimos de seguir construyendo el equipo. Sí, tenéis ahora, creo que son cuatro partidos contra Gallegos. ¿Entra Gallegos? Entre Gallegos, sí. Y bueno, tenemos dos desplazamientos muy duros, luego aquí en casa tenemos que volver a querer dominar y volver a tomar mando del juego, pero bueno, vamos a una pista muy complicada, de un equipo que se esperaba más de ellos en cuanto a los puntos, no en cuanto al juego, porque lo están haciendo bien, un equipo muy dinámico, a ver cómo respondemos fuera de casa, es muy duro, y el siguiente partido fuera de casa también será complicado, ¿no? Entonces, bueno, tendremos que hacernos fuertes aquí en casa, apuntalar los puntos que conseguimos y darle mucho valor, por ejemplo, al trabajo que hemos hecho hoy de poder basarnos en el puntaje que llevamos.